Música Recuerdo aquella vez, que ya te conocí Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cuando te vi Pero si te olvidé, que yo me enamoré De eso tu lindo supo, si tu labio, ¿por qué no olvidaré? Oye, esta canción que llevas, alma, corazón y vida Esas tres cositas, nada más de dos El amor no tengo fortuna, esa canción que ofrezco Alma, corazón y vida y caras Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti 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 Gracias.